A ver primero cómo arrancaba la noche, así, nominaciones para ver quién se ganaba el viaje, a ver. Buenas noches, le voy a dar dos a Sofía, sé que se merece el viaje, ya tiene toda la casa en contra, para Antonella, la mamá de Nico, amigo de Bauti. Bueno, perfecto, muy bueno. Bueno, ahí está Sofía, la única que votó a Sofía, y Anto, la mamá de Nico. Sofía, la hija de Dario, el único voto que recibió fue de Emma, la prima de Bauta. Ahí está Coy, también a votar, bueno Nico, dos para Coy y una para Marisol, Nico y Marisol se llevan muy bien afuera, los dos lo dijeron. Mucho, porque los conocí acá, siento que lo merecen todos, por dos a Emma y uno a Nico. Dámelo. Haz igual. Hola Big. ¿Cómo va? Muy bien vos, voy a dar dos votos a Mari y el otro a Nico. Tengo aprecio y quiero que se lo ganen ellos. Bueno, ahí están los votos de la madre de Nico. Estoy muy bien, contenta de estar en tu casa, gracias. Acá hay una persona que yo quiero un montón, es Antonella, que me encantaría que se vaya de viaje con Cata, con la hermana de Nico. Vaya para Nico, Nicolás. Me llevo súper bien. Ahí está, le vuelve a devolver lo que le dijo él. Amo. Nico y Emma se lo re querían ganar, me pareció, ¿eh? ¿Qué gana el viaje? Le voy a dar dos votos a Coy. O sea, yo a Sheila. A la mamá de Nico, a Antonella. Porque creo que funcionada y todo y nunca se ganó ningún premio, tanto Nico como Emma. O sea, son los tres que no se ganaron en conjunto con mi papá que nunca... Bueno, ahí está Sofía. Hubo un empate entre la mamá de Nico y la hermana de Furia, 4 a 4. Hubo un empate entre Coy y entre Antonella. ¿Una pregunta, Juli? Sí. ¿Vos conoces? Le hizo la pregunta clave Nico. ¿Usted es el Caribe? Yo cuando le hice esa pregunta digo, si Nico lo conoce y ella no, se lo va a dar. Beludo, sin pedo. No, dice Emma, contestaba por ella. ¿Qué sabía Emma? Mira, nos vamos juntas, pero no. Están laburándose. La verdad que no. Dejala hablar, Emma, si le estás preguntando a ella. Sí, sentí. Yo conozco el Caribe. Ahí está. Ya con eso se lo dio. Ok, bueno. Lo que usted se lo gana a ella. Bauti se ríe. Pero bueno, también tu mamá le habrá tocado ir a placa también, no sé cómo es la mano. Emma, ¿quién se merece el viaje? Coy. Coy. Bauti, ¿quién se merece el viaje? Coy o Anto? Merecerse lo merecen los dos. A Coy. A Coy. Perfecto. Sin. Listo, ya está definido, a Coy. Me parece que, bueno. Ok. Y ellos no viajaron hasta allá, yo tuve la oportunidad de conocer. Entonces, para... Bueno, bien Nico acá, eh. Georgina, la hermana de Puria. Y felicitaciones, entonces. Me gustó el motivo que dio Nico, eh. Fue como el que aflojó primero que todos. Dijo, este... Che. Yo conozco. Tu hermana y vos no conocen. Te doy el viaje. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Hola. Bueno, ahí están las cosas, la casa. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Coy se ganó el viaje. Coy se ganó el viaje. Este, con... Bueno, veremos si va con Martín, como dijo Furia, que seguramente se vaya con Martín. O si se va con ella, con Furia. Vale. Tira todo guía. Seguir pues, es así decir. Exército�.